¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Sean bienvenidos a un nuevo video en el que ha llegado una nueva super tropa a Clash of Clans. Esta es el super minero y hoy veremos cómo funciona. Primeramente es de resaltar que la idea viene de Clash Royale, similar al gran minero pero que se ha adaptado con algunas modificaciones en su aspecto, pero la idea de ataque es la misma. Dentro de su aspecto podemos ver que tiene un muy llamativo bigote como lo mostraban antes en los sneak peeks para esta nueva super tropa, al igual que tiene un casco con el logo de super tropa y este usa una excavadora eléctrica para atacar, al igual que lleva un barril de pólvora en la espalda. Además lleva consigo un espíritu de fuego en el que podemos ver que básicamente solamente han modificado el aspecto con diferencia del gran minero. Pasamos a ver sus estadísticas en las que destaca su habilidad especial que cuando muere deja el barril y explota haciendo muchísimo daño. Es una tropa que hace daño progresivo desde 200 hasta 600 de daño por segundo al nivel máximo. Además tiene mucha vida y ocupa 24 de espacios en nuestros campamentos. Seguidamente esto no servirá mucho para que pueda hacer tanqueos ya sea defensas o edificios con muchísima vida, lo más común sería quizás utilizarlo con un ejército mixto o tal vez hacer algún spam de super minero. Otra opción interesante será usarlos de modo defensivo, lo que quiero decir es usarlos en nuestro castigo del clan a la hora de defender, ya que por su explosión al morir causará muchísimo daño que puede afectar a nuestro ataque, como por ejemplo puede matar a nuestros héroes o matar a nuestras tropas. Y hasta aquí con el video de hoy, comenta que te parece esta nueva tropa, el super minero. Déjate un like si te gustó el video y suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Y sin más que agregar, nos veremos en un siguiente video de Clash of Clans. Clash of Clans.